Bueno, hoy fue una jornada de paro de toda la provincia de Buenos Aires, todo el conjunto de los estatales, docentes, judiciales, trabajadores de la administración pública y bueno, los trabajadores de la salud, confluimos en lo que tendría que ser un camino a seguir y a profundizar el de la unidad y el de la continuidad en la lucha. Hoy nos plantamos en un acto conjunto frente a la casa de la provincia, con el SUTEBA, con judiciales, vinieron los compañeros de Santa Cruz con los cuales nos solidarizamos con esa tenaz y heroica lucha contra un ajuste gemelo, el mismo en la provincia de Buenos Aires, reducción de presupuesto, de retiro de conquista, de rebaja de salario, de liquidación de importantes logros de los trabajadores como la propia jubilación y derechos sociales y un ajuste gemelo como el que está tratando de aplicar Vidal en la provincia de Buenos Aires, que comenzó con el intento de aplicar una pauta salarial a la baja y precarizar a los trabajadores del Estado y volver a pautas de flexibilización de los años 90 como el presentismo, como el pago por productividad, que nosotros estamos rechazando y por eso hoy, luego de 15 semanas de pelea, de plan de lucha, de paros escalonados, hemos confluido con los docentes estatales y esperamos darle continuidad a esta lucha. Creemos que hay plata, que no es cierto que la provincia de Buenos Aires, siendo la economía regional más fuerte, no pueda atender las necesidades de los tres servicios fundamentales que son fundamentales a la hora de criminalizar el conflicto de la salud, de la educación y de la justicia, pero no a la hora de poner la plata para los presupuestos que tiene que salir indudablemente de un impuesto extraordinario a la riqueza, de una reforma tributaria progresiva y que tiene que salir de parar esta brutal transferencia de recursos hacia los que más tienen. Y desde ya que tiene que salir de dejar de pagar esa tremenda deuda pública que ha aumentado sideralmente durante el gobierno de Vidal y que está hipotecando la provincia y nuestro futuro. Por eso vamos a seguir esta pelea.